So, Irina, Lara, Lilla, Carly, Doutze y Luma, mis siete damas de vestido rojo. Eran unas damas de vestido rojo con unos ojos que hipnotizan unas miradas tan dulces que al acercarte a ellas te sientes al instante con piernas flojas. El color de sus pieles solo son comparables a la de los ángeles. Sus miradas son tan dulces como la piel que te dicen que ninguna de ellas te sería infiel. Sus voces te llevan en un viaje del cual no quieres regresar ni en carruaje. Son bellas, bellísimas, como el amanecer y como la puesta del sol. Son mujeres con tanta confianza, pero tímidas en su momento, reflejado por el cambio de color de su piel a tornasol. Así, tan hermosas, ¿cómo no admirarlas? ¿Cómo no estar encantado con ellas si mi inspiración proviene de sus miradas, dando esperanza a ser amadas? Estas damas, que al escuchar la palabra preciosa, aparecen bellas y más hermosas. Y cualquier definición de cada diccionario no les da justicia al significado de majas. De mis damas de vestido rojo, tan estupendas, radiantes, inteligentes, admirables, nadie dejará de pensar en ellas. En mis siete damas de vestido rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!